Y bueno, es lo que siempre decimos, que es la base de nuestro cuerpo, que por ahí no lo tenemos tan en cuenta como tiene que ser, ya sea hablando de una enfermedad, de un paciente diabético o no diabético. En este caso, del paciente diabético que viene con tantas complicaciones últimamente, justamente yo estuve en un curso los primeros días de octubre, todo relacionado al pie diabético, y es tan grande la parte de los números de amputaciones que hay por la falta de cuidado, por la falta de información, de prevención. Bueno, porque el paciente por ahí tiene vergüenza de llegar al podólogo con alguna patología. También se vio mucho en la parte de los médicos, ¿no? En los diabetólogos que no chequean a los pacientes diabéticos la parte de los pies. Que esto también uno le enseña a los pacientes siempre cuando van a la consulta podológica, o sea, que le digan a los médicos que le verifiquen los pies, ¿no? Para ver el tema de la vellosidad, de la circulación, el movimiento de los pies, cómo movilizan la parte de los pies también, porque hay pacientes amputados por la mala circulación que quedan rígidos los pies y, bueno, llegan a una amputación o una gangrena, ¿no? Sí, tal cual. Y es más, te aporto un dato porque justamente, a ver, ¿dónde está? En la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Pie y la Pierna, que hoy sacan la efeméride también, dan un dato. Las estadísticas mundiales refieren que cada 30 segundos se realiza una amputación mayor o menor debido a la diabetes. Sí, sí, eso lo vimos en el curso, es la cantidad, o sea, el número de la población con el tema de diabetes y de amputaciones, ¿no? Por distintas patologías, no solamente por gangrena, sino por las infecciones, por las úlceras, muchas úlceras varicosas. Y, bueno, y la falta de información también, ¿no? Del paciente, de la familia, el poco apoyo de la familia también hace que el paciente llegue a una amputación, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablemos específicamente ahora, Valeria, por favor, de cuáles son esas situaciones en la vida cotidiana donde uno por ahí no se detiene, y sobre todo cuando la persona vive con diabetes, pero tal vez no hay un buen desarrollo de la educación diabetológica, y que no le presta atención y que después presenta la gran complicación. Bueno, lo que yo siempre le digo a los pacientes, el solo hecho de que nos digan, que le digan al paciente que es diabético, es una enfermedad que uno debe cuidarse, más allá que es una enfermedad silenciosa, como decimos siempre, pero bueno, tener cuidado, tener prevención, informarse, los problemas que pueden llegar a traer casos crónicos en los pies, sobre todo, ¿no? Y bueno, enseñarles a cómo se deben cortar las uñitas, que no hagan un corte punzante para adentro, sobre todo los pacientes que sufren de uñas encarnadas, o con onicocriptosis, onicomicosis, también que es las uñas con hongos, que no hagan los cortes muy profundos, si se ven un color amarillento, marrón en las uñas, o el grosor de las uñas, que hagan un tratamiento, se lleguen al podólogo para hacer un tratamiento de onicocriptosis, de onicomicosis, o al dermatólogo también. También, por lo general, el paciente diabético sufre, ¿no?, de uñas encarnadas y de uñas con nicosis. Así que, esos son los que tenemos siempre en los consultorios, por ejemplo, las consultas con nicosis en las uñas. Bien, y en el día a día, ¿no?, debemos hacer una gran inversión para cuidar del pie, porque sabemos que visitándolos a ustedes, los podólogos y las podólogas, uno tiene una buena calidad de salud en cuanto a la situación de sus pies, pero en el cotidiano, ¿tengo que, a ver, tengo que, no sé, gastar mucho dinero, comprar cosas muy, así, muy particulares para sostener ese cuidado diario? No, no, o sea, yo siempre uso cosas que uno lo pueda llegar a tener en la casa, a mano, cosas de que el paciente no gaste mucho, este, ahora te comento que nosotros estamos trabajando con Instituto, con el plan de Diabetes NOA, yo hace un tiempo que estoy trabajando con Instituto, entonces el paciente diabético tiene una chequera en la cual tiene tres órdenes anuales, pero también tiene órdenes mensuales para ir al podólogo, o sea, que eso es un beneficio a favor para el paciente, para que puedan llegarse al consultorio y hacer el tratamiento, hacer su consulta, sacarse las dudas, que uno también le pueda llegar a enseñar, y bueno, evitar los grandes gastos que el día de mañana uno puede llegar a tener con alguna complicación y que pueda gastar por ahí lo que uno no ha gastado antes, ¿no?, previendo. Sí, tal cual, ¿no?, por eso hay que ser muy cuidadoso de ello y pensar en este tipo de situaciones, ¿no?, así de tener que incluso pensar en la amputación, ¿pasa solamente en el adulto mayor que vive con diabetes o en la persona con diabetes joven también puede suceder? Puede suceder en los pacientes jóvenes también. Por lo general se están dando muchas amputaciones por la infección, ¿no?, la infección llega a un momento que llega tan al hueso que lamentablemente se tiene que amputar. La diabetes no tiene edad, como puede haber de un niño a un mayor. Sí se dan muchas amputaciones en los adultos mayores por las complicaciones que tiene el adulto mayor, que no tiene movilidad, que es un paciente que no es activo, digamos, en caminar, que uno le pueda llegar a decir, bueno, puede caminar media hora diaria, puede ir a un gimnasio. Entonces, el solo hecho de que el paciente está rígido, que está quieto en un solo lugar, no tiene movimiento y ahí comenzamos con los problemas vasculares y si puede haber alguna infección o algo, llega una amputación. Perfecto. Y, por supuesto, en esta época donde el pie está más expuesto, porque ya dejamos el frío, bueno, más allá del día de ayer, digamos, ahora como que todo el calzado es más pensado en temperaturas altas, calor, pileta, río. En ese momento, ¿qué tipo de calzado debo buscar si soy una persona que vivo con diabetes? ¿Cómo para evitar alguna complicación, lastimadura, herida y que eso se complique? Bueno, siempre le decimos a los pacientes que tienen que usar un calzado cómodo, cómodo, holgado, con putas redondas, para que no presione sobre todo los dedos. Un calzado cómodo donde el paciente pueda ingresar la mano en la parte de la plantilla y no tenga ninguna aspereza, ninguna costura en la cual pueda llegar a lastimar los dedos o los pulpejos, la planta de los pies. También se le enseña el tema del cuidado de las medias, porque las medias vienen con liga en la parte de arriba, viste, del tobillo, que nosotros le llamamos liga, que es donde está el elástico de la media, que no sea una liga muy presionada, que le llegue a ajustar y después tengamos algún problema vascular. Entonces, por lo general, le enseñamos al paciente diabético que ya tiene edema en los pies por el calor, por las inflamaciones que se vienen y que llegan a tener también por la enfermedad, que corten la liga esa, cosa que no presione y no se hinchen los pies. Ajá. Yo tengo mal olor, yo veo que me saco el calzado y me saco las medias y tengo trampiradas las medias. Bueno, explicarle que el paciente puede llegar a cambiar una o dos veces por día las medias. Sería mejor cambiar de calzado, cosa de ventilarlo. Ahora, con el calor, bueno, usar sandalias o chinelas o calzado cómodo. Y bueno, siempre hidratando los pies, cosa de que evitemos que se hagan las grietas en los talones, que es la sequedad plantal y se lastime o pueda llegar alguna infección, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Y qué pasa con el calzado de las mujeres, particularmente? Porque uno siempre lo habla como que pensando en el varón con diabetes, pero particularmente en las mujeres, ¿qué sucede? Porque sabemos que utilizan otro tipo de zapatos. Bueno, también vienen con otras características. El calzado, que no es el mismo que el del varón, por ejemplo. Entonces, ¿en esos casos qué consejos le viene bien para la que usa sandalia, la que usa un zapato tal vez más de tipo clásico, pero hay taco? ¿Qué pasa también en esa situación? Sí, eso también tuve hace dos semanas, una pacienta con sandalia, con esos calores que hemos tenido, que se le ha hecho como llagas en la parte del empeine del pie, porque vienen esas sandalias que son muy bonitas, pero bueno, viene finita la tira, entonces con el día a día que uno las usa, se va lastimando, y aparte viene el pie de estar calzado permanentemente con medias, zapatillas, gotas, y de golpe usamos sandalias, entonces es como que el pie se resiente y comenzamos con las ampollas, ¿no? Entonces evitar esas sandalias que tengan tiras muy finitas, usar un calzado que sea cómodo, se usa mucho el taco chino, que lo vimos la vez pasada también mucho, porque es más cómodo para la mujer, pero bueno, la moda va avanzando día a día, así que van cambiando los modelos permanentemente, bueno, evitar, ¿no? Evitar lo que sea todo en punta, lo que sea que el pie esté permanentemente en punta, también es como los tacos altos, ahora vienen los tacos altos con plataforma, que eso es más cómodo que el zapato clásico, digamos, que decíamos que el pie estaba permanentemente en punta, ¿no? Sí, sí, casi sobre el piso, y bueno, el empeine y toda esa zona, el metatarso, siempre, digamos, sacrificándose, porque después el dolor justamente suena en esos puntos. Y sí, 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 el que más sufre, digamos. Exacto. Bueno, y por la noche, cuando volvemos a casa, y esto creo que es para la persona con diabetes y la que no, pero creo que a todos nos viene bien la pregunta que te voy a hacer, Valeria, y es, ¿qué hago cuando esa inflamación, ese edema en la zona de los pies no da más? Y claro, tuve todo el día, la mañana salí temprano, hizo calor, apine, vine, cociné, al rato tuve que volver a salir, nueve de la noche y los pies no dan más, ¿qué tenemos que hacer? Yo, por lo general, le digo que pongan un baño de té diluvio, que le llamamos nosotros, que es un fuentoncito con agua tibia, si hace mucho calor, agua más fría que tibia, y poner el remojo por lo menos 10, 15 minutos, y después poner los pies en alto, que es lo fundamental para el paciente diabético o no, poner los pies en alto para evitar los edemas, por la falta de circulación, más la retención de líquido que uno retiene durante el día, entonces poner en alto los pies es como que comienza a activarse la circulación y comienza a bajar ese edema, esa inflamación que uno tiene en los pies.